¿Qué tal, aprendeemprendedores? ¿Cómo estáis? Hoy quiero hablaros de el mejor día para publicar vuestro súper potente artículo o vuestro súper potente contenido viral o vuestro producto, o sea, la punta de lanza de cualquiera de las vertientes de vuestra empresa. ¿Sabéis qué día tenéis que lanzarlo? Pues obviamente hoy, el domingo. El domingo es el mejor. Y yo recomiendo hacer las 3Ds, es decir, poner 3 posts el mismo día. Poner uno viral, posteriormente poner un producto y posteriormente poner un artículo muy bueno. Por ejemplo, el viral, bueno, vamos a empezar por el artículo. El artículo normalito, interesante, que defienda vuestra empresa, una especie de marketing de contenidos y demás, en Instagram y en Facebook, o incluso en YouTube también, podéis ponerlo a las 12 de la mañana, que es lo que nosotros solemos hacer con nuestras empresas. Con algunas, con otras no, pues porque obviamente la filosofía, independientemente de que el mercado les venga bien poner esta triada de artículos los domingos, pues no, no por muchos motivos. Pero en el resto de empresas, en el grosso, sí es interesante poner el artículo de contenidos, marketing de contenidos sobre las 12 de la mañana, independientemente del tipo de empresa. Posteriormente, después de comer, a la hora del purito, del cafecito, del tequila, del licor café, del chupito de whisky, que la gente, pues en la sobremesa está donde la almóvil, cuando la conversación es aburre y demás, poner algo viral. ¿Por qué? Pues porque ahí se va a compartir, no solamente a nivel digital, sino también con los comensales. Y posteriormente, algo ya más relajado, por la noche, cuando la gente ya tiene más tendencia a estar relajada, incluso hasta comprar, pues por la noche ponéis un producto después de cenar. Siempre cuando viene la serie de Netflix, la gente está en el sofá y siempre hay alguno que no la sigue, está dándole al móvil y dice, Oye, mira, ¿qué te parece este producto? ¿Te acuerdas que lo vimos al hombre este a mediodía, en la sobremesa y tal? Esa es la estrategia. Acordaros, 12 de la mañana, artículo de marketing de contenidos. A las 3 y media de la tarde, 4, viralazo. Y por la noche, producto. Así que, aprendeemprendedores, súper consejo de domingo, ¿eh? Un abrazo y a disfrutarlo. Me voy a hacer deporte.